Esto es una pareja de esposos que quieren celebrar sus años de casados. Amor, hoy cumplimos 10 años de casados. Vamos a matar un marrano. Y el marrano que culpa tiene respondió, ¿El esposo? Porque no mejor salimos de tu prima que fue la que nos presentó. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.